La administración departamental y por gestión del concejal de Arauca, Andrés Padilla, lograron realizar el mantenimiento y el mejoramiento de aproximadamente unos 8 kilómetros de vía y terraplén en la vereda Mata de Gallina. A continuación presentamos un microespacio de la Gobernación de Arauca. Pudimos hacer un trabajo mancomunado con el señor Gobernador del Departamento de Arauca, con la Secretaría de Infraestructura y el Secretario de Gobierno, una gestión que hicimos y la comunidad de esta vereda. Pudimos rehabilitar y hacerle mantenimiento cerca de 8 kilómetros de terraplén y se pudo hacer la conformación cerca de 4 o 5 kilómetros de terraplén. Hemos beneficiado cerca de unos 18 propietarios de finca de este sector de Mata de Gallina y hemos beneficiado una planta de lácteos que se encuentra en este sector. La planta de productos Préctina tiene, en marzo cumplimos dos años de estar aquí trabajando. Aquí hacemos un poquito de todos los derivados lácteos. Hacemos sojú, tumis, quesos de diferentes clases. Hasta diciembre estábamos procesando 1.500 litros y estábamos 5 personas. En directos hay muchísimos porque todos los proveedores que me traen leche, hay personas que me traen 150, 160, como hay personas que me traen 5 litricos. Agradecimientos y ahorita más aún por esta vía en la nueva gobernación. Nos hemos beneficiado enormemente del plan que tiene la gobernación de habilitar carreteables, terraplenes y vías terciarias. Y es una gestión que seguirá siendo de la mano con el gobernador del departamento de Arauca y su secretario. Son obras pequeñas, pero con un gran impacto en todo el sector agropecuario. Recordemos que somos un departamento económicamente agropecuario y que nos debemos a los productos que nos da el campo.